Youtubeeros, una vez que se abren y se usa una parte de los pegamentos rápidos estos comienzan a secarse y se endurecen el envase completo ahora vamos a aprender como guardar los pegamentos rápidos sin que se estropeen sobre estas piezas hemos puesto unas gotitas y al juntarlas nuevamente se pegan al instante, para guardar el resto de pegamento sin que se endurezca y lo podamos usar nuevamente dentro de un mes o mucho más solo tenemos que guardarlo en el frío o el refrigerador de nuestro hogar así como lo estamos viendo aquí, así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal, Youtube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender como grabar con la cámara del teléfono móvil desde muy lejos, sin que te descubran y este link para aprender como reparar los largavistas que se ve doble y este link para aprender como se hace para lubricar los ventiladores del ordenador y este link para aprender como se saca y se limpia el ventilador o disipador del procesador de tu ordenador ¡Gracias! ¡Gracias!